¿Qué es la soledad no deseada? Con el aislamiento, es decir, por un lado tendríamos el aislamiento, donde la persona puede sentir durante la pandemia que está aislado porque está solo trabajando en su casa, pero puede que no se sienta solo, aunque pueda estar aislado. Lo que vamos a ver es la soledad en términos de la experiencia que la persona tiene, generadora siempre de displacencia o de malestar, y que no solo le afecta a ella, sino que también afecta a la organización. Mirar como psicólogos, como personas que estamos trabajando con equipos, con personas y acompañando, hemos visto, hemos hablado, se ha escrito mucho sobre la soledad, pero no tanto sobre la soledad no deseada en el mundo de las empresas. Y cuando nos ponemos a trabajar sobre el impacto que tiene a nivel organizacional, de pronto nos hemos dado cuenta que ahí tenemos tres tipos de impacto diferentes. Hay el impacto sobre la persona y el impacto que tiene sobre su malestar y el aumento de las enfermedades de salud mental. Por el otro lado, hemos visto que hay un claro vínculo entre la soledad no deseada a nivel empresarial y los resultados de la empresa. Es decir, hay un impacto económico de la soledad no deseada a nivel organizacional, ¿no? Y hay un impacto clarísimo en la reputación organizacional y en el prestigio de la organización y en el clima laboral. A mí me ha sorprendido muchísimo que estos días cuando hablaba con clientes, con coachees, acerca de este webinar, ¿no? Y les comentaba o lo transmitía a través de las redes, ¿no? Había en el 100% una reacción física incluso que era, ¡ah! ¿no? Como, ¿cómo soledad no deseada en el mundo empresarial, no? Como si de alguna manera hubiéramos despertado, hubiéramos tomado conciencia de pronto, ¿no? De que eso puede existir, ¿no? Y lo cierto es que hasta ahora se ha trabajado poco en ello. Esperamos que con este primer acto se abra un camino de mayor involucración, de mayor responsabilidad, de mayor conciencia por parte de las empresas, por parte de la sociedad, para entender que hemos de generar un mundo donde esa necesidad que es vital en el ser humano, vital, ¿no? Que es la relación con el otro, el encuentro con el otro, el sentimiento de pertenecer, el sentimiento de ser visto, el sentimiento de ser reconocido, se ha acogido. No solo por el bien de la persona, que sí, sino además por el bien de las organizaciones y por el bien de la sociedad.